La capital de Córdoba será sede del Encuentro Nacional de Alcaldes y Gobernadores de Colombia que analizarán los problemas de inseguridad y las estrategias que se puedan definir para enfrentar ese flagelo que está creciendo en las regiones de forma exponencial. Los días 21 y 22 de octubre, los mandatarios de ciudades capitales y gobernadores de los 32 departamentos de Colombia evaluarán junto con los ministerios de Defensa, Interior, Policía Nacional, Ejército, Fiscalía y demás autoridades la delicada situación de orden público de las regiones que tienen características diferentes. Tendremos una nutrida agenda con 10 paneles para hablar sobre diferentes temas en torno a la seguridad, dijo el gobernador Orlando Benítez. Autoridades de algunas de las principales ciudades del país indican que tanto hurtos como homicidios han registrado incrementos notorios en los últimos años. Para el caso de Córdoba, uno de los flagelos en crecimiento es la extorsión que vienen ligados con el homicidio y el tráfico de drogas al menudeo.